Plevada, que rollo, bienvenidos a un video mas de Cevichurro, así no es la intro hijo de su fin Amigos, que rollo, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show Así es la intro, claro que si, a huevo que si Buenos días plebe, buenos días a todos Digo buenos días porque son buenos días Pues el día de hoy si se ve la cara de dormido y todo Pues entonces es porque son buenos días, porque es temprano Me levanté temprano y ustedes saben que cuando un Cevichurro se levanta temprano para empezar a grabar Es porque va a ser algo épico plebe, algo perro, una travesura chingona Entonces pues así como son las cosas, el día de hoy madrugué porque vamos a hacer un video que yo sé que les va a gustar Videos que nos han estado pidiendo bastante y ahora si literal nos lo han estado pidiendo Bueno, más que nada a mi me estuvieron pidiendo este video y pues al publico lo que pidan Entonces aquí vamos a cumplir de este sacrificándonos, sacrificando nuestro sueño de levantarnos temprano y todo eso Ustedes saben que pues soy una persona como que muy flojía, ¿no? Muy flojía, algo leve Pero amerita, amerita madrugar Ahorita les voy a seguir explicando, ya se deben de dar más o menos una idea después de ver la miniatura o el título Pero pues quédense a ver esto porque se va a poner perro, ando todo dormido plebe, la neta Ahorita lo que voy a hacer, voy a ir por el Ramonchi Y pues sigan viendo plebes, sigan viendo porque como les digo, esto se va a poner épico 100% ¡Ahora! Plebes, ya está aquí conmigo el compa Ramonchi Ya pasé por él y pues aquí nos dirigimos a la locación donde vamos a realizar un trabajo más de la sesión de Cevichurro Show de... Trabajando Trabajando con Cevichurro Show A ver, ¿y ese efecto que era? Bueno, acá en el Eugenio Hervejo pues... Plebes, pues bueno, ahora sí lo vamos a explicar un poquito más ya que estamos los dos juntos Pues como se pueden dar cuenta, la broma va a ser para el Yossi plebes Este, y pues lo vamos a poner como que en contexto Dile Ramonchi, dile Ramonchi Vamos a poner en contexto de la manera más siguiente De la manera más... De la manera más siguiente, ¿no? De la siguiente que sigue Bueno plebes, pues hoy vamos a hacer un trabajo de... Herrería plebes Vamos a hacer herreros el día de hoy Hoy vamos a hacer herreros plebes Ya no albañiles, ya fuimos pintores también, ma Sí, pintores, albañiles ¿Qué nos falta? Taqueros Taqueros Plebes, pues como ustedes se dieron cuenta en el video anterior Donde le soldamos la moto al Ramonchi El Yossi y yo Pues la neta, como que andábamos fracasando ahí en la profesión de herrería Pero pues esta vez el Ramonchi va a participar conmigo Entonces dice el Ramonchi que él le entiende un poquito más Entonces vamos a ver si ahora sí la hacemos Lo que vamos a hacer es que ahorita vamos a un taller de herrería Pues obviamente Algo profesional, pues Vamos a hacer una, como una tipo protección o reja No sé cómo se podrá, se le podría llamar a esa madre wey Pues es cancel, le llaman aquí Como un tipo cancel Bueno, para que se den una idea más o menos Lo que vamos a hacer es que ya ven que en el video donde les cerramos la puerta al Yossi Con una barda de cemento, de tapiques y todo eso Pues la tumbó bien fácil wey La tumbó como que no se había secado bien O pues será porque no estaba amacizada con castillos y eso Entonces se cayó fácil El día de hora plebes No la vamos a hacer con tabiques No la vamos a hacer con cemento Le vamos a soldar una reja Que va a parecer que está encarcelado a la bestia wey Un candadón le vamos a poner eso del máster Sí, 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 sí Entonces wey Sigan viendo porque ahorita vamos a hacer Yo digo que la reja la vamos a hacer allá wey Para traerla ya hecha Y ahí nomás meterle unos sacataquetes o algo Y que quede bien maciza y bien soldada wey Por el ruido no nos vamos a preocupar Porque en la casa del Yossi están trabajando En la parte de arriba Están ahí trabajando unos albañiles De hecho creo que el maestro ahí el bueno en la obra es su papá Entonces antes de empezar Tenemos que apalabrar al Piri wey Al papá del Yossi wey Decirle sabes que Piri le vamos a hacer una broma al Yossi Pero no te agüites Tú no digas nada Tú coopera Y porque pues el Yossi también ha hecho broma Ni modo que se agüite pues Entonces pues sigan viendo porque ahorita vamos a hacer las rejas Donde vamos a encarcelar al Yossi Sí, lo dije bien Sí, donde lo vamos a encarcelar Lo vamos a dejar tras las rejas Tras las rejas Algo así Fabricada por nosotros Ustedes sigan viendo pleto se va a poner perro Y bueno amigos pues ya estamos aquí en el taller de Rediel que les habíamos comentado Por cierto aquí en este mismo taller donde hicimos el asador donde jugamos competencias contra el Compa Ross Y pues acá a este lado el Ramonchi ya está listo y preparado ¿Qué es güey? ¿Qué es güey? ¿Lo vas a preparar o no? Sí, sí, sí Como no güey ya me siento bien preparado ¿Neta? ¿Cuál está la voz? Se me ha quedado Se me ha quedado Leve de día Leve de día Leve de día pues este trabajo, esta profesión como les dijimos No le entendemos muy bien Pero vamos a hacer como que ¿Cómo se dice güey? ¿Cómo? Vamos a estar capacitados o Supervisados Supervisados por un profesional Este vato que es el bueno aquí El que se va a aventar acá como que la ¿Cómo se dice? El fierro con el que le vamos a tapar la puerta al Yossi Entonces pues vamos a buscar el material ¿De qué se lo vamos a hacer güey? Pues vamos a hacer así como si fuera una cárcel O lo vamos a encerrar en el caudal Sí, 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 sí Con lo que sea güey Varilla, lambrón Lo que chiste es que quede macizo Y que no tenga por dónde salir ¿Y quién lo va a sacar? No, pues quien pague la fianza Ya, güey Pues sigan viendo güey Que vamos a empezar a hacer La cárcel del Yossi a la vez Bueno, güey Pues ya tenemos aquí Esto va a ser como que la base va güey El cuadro, lo que forma el cuadro El marco va a ser así Ándale el marco güey ¿Qué medidas tiene? A ver De alto son 2.15 güey De alto 2.15 ¿Pero exactito o...? Sí, de paño a paño güey De paño a paño 2.15 Hay que darle poquito fuego para que Para no batallar allá Sí, como cuánto más o menos De juego se le daría güey ¿Unos, dos centímetros? No, güey Pa que no hagan pedo Tú eres el bueno güey Yo ya te di las medidas Si queda mal va a ser tu pedo Ah, claro, güey Sí, sí Gatuga Ramón, si ya salgo güey Te agarraste la pinche careta Ya no hiciste nada ¿Y pesa? Pues déjala ahí Todavía no vamos a solar Agárrala, agárrala el fierro A este vato güey ¿Está bien el mando limpia? Sí Venga tú Nunca he agarrado un hierro herrero No, güey, aquí para que no Ya me agarraron las que me pusieron en la moto Esas ya las vendiste por fierro viejo No te agarras Ya te espero Te pongo al odio como dicen eso Trate un puñón, trate un puñón ¿Son estas no? ¿O más? No, más güey Aquí es de sobre, imagina Sí, si falta ahorita agarramos más Está quedando bien bonito Ya miren Este vato nomás no va a ayudar a cortarlo Nosotros lo vamos a soltar Pues tú dijiste que sabías ¿Lo va a capacitar, no? ¿Eh? ¿Lo va a capacitar? Sí, ahorita nos va a dar un curso En sí Ah, güey ¿Y eso para que quede bien en la cama? El de la esquinita Vamos a algo bien A ver si no me quedas más al lado Es para mí, güey Que venga y te tape aquí la puerta La bebé La bebé le estaba diciendo algo a este vato Pero con el ruido de Ya no me oyó nada Vamos a ver si es cierto Que muy acae Ay, que no hay que Muy bien, güey ¿Y otra qué? Están los lentes de pudites, ¿no? Ya, güey Por la chispa, por la chispa Que no chispe No, porque no me quedé de loco Mira, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Vamos a echar la mamá Chequen el Ramón, chisple Date, güey Ahí está, güey Ahí está Ahí mero, arde ¿Qué pasó? Se movió todo ¿Qué sabe, Ramón? Sí ¿Hay que dar, Ramón, chis? ¿Hay que caer? Eh, lo cortaste, Checo, güey Está uno para un lado Y el otro para el otro, güey Ah, no necesito ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? A posar más, güey Calados, calados Güey, pues ya estamos Escuadrada Allá estamos, ¿no? Allá andaba No, güey, agarra la esquina No, pues tú eres el bueno, güey Es que a ti te van a capacitar ahora, loco Ya te pusiste la careta Ya te chingaste ¿Qué, güey? Joder, güey ¿Qué pedo? ¡Ay, se la verga! ¿Toda, güey? Ahí, dale, dale acá, güey Es que te agarra, Ramón, chisple Mira, mira, mira Ah, güey, que está apagada, güey Ay, güey ¿Neta, está apagada, güey? No, mentira, güey Ay, porque este vato no Es que tú no sabes, Ramón, chis ¿Quién? Está ahí, güey ¿Seguro? Sí Jala tu espelda Ahí va, ahí va, ahí va, hielo Ahí va agarrando forma Ahí está, ahí está todavía ¿Qué más? Ahí va Ya casi acaba, güey Ya casi acaba, güey Talla la, güey Talla la, sí No creo De madre que trae Talla la punta nomás Talla la puntita Ramón, ¿qué pedo, güey? ¿Pero por qué no te digo allí, güey? Pues es que, güey Yo sé que no sé qué es la medida Bien, güey No, joder, ¿sacaste bien la medida? No, así no Porque te va a quedar chueco Mira, mira, pégalo Pégalo ¿Cómo así yo lo corto? Eh, güey Es que yo me dice muy bien Ramón, no mames, güey Es que tu cinta no sirve, güey Le faltan centímetros a tu cinta, dile Y Ramón, guacha, güey Guacha, ya Aquí tiene 93, güey No, esta es otra cinta No, es la misma No seas mamón Ah, güey 93 Y este Todo lo que le faltó De este pedazo Pégale, mamón, güey ¿Qué? Pues ni pedo Ponle algo aquí, güey Trasas de varillas Tras de varillas Tras de varillas A lo mejor tras de varillas Pues sí, pues algo hay que empalmarle algo ahí El marro ese Sol del marro Hijo de la jadera, güey, no mames No, güey Hoy estamos a ver con qué le arreglamos a esto plebecillo Y ahí, pues, a pegarle las varillonas A la de Sí, así, pues, arriba nomás Se le ponen unos puntos aquí, güey Y la mido yo otra vez Y Ramón, para que te enseñe a medir, güey Confía en mí Para que no conoces ¿Hasta aquí, güey? Sí, desde ahí ¿Cuánto te da? Ahí está Márcale, márcale con lápiz No la vas a querer marcar allá, Ramón Si donde le vas a cortar va a ser acá, güey Espérate Yo lo marco ¿Otra la mía? Pues, güey, pues, nomás marcalo aquí Y él se es mamón ¿Eh? Y él tú también Ahí está Ya velo cortando ya todo, güey Pues sí, Ramón, güey Que andas ahí Con la pinche cinta, güey Vamos a hacer algo fresco Para ver si alcanzamos a este güey Que no se levante Sí, 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 sí Voy a checar a este vato Porque ya supiste De dónde quedó la marca Mira, mira ¿Dónde está, güey? Dale vuelta ¿Dónde está la marca? Ahí está, ahí está Ahí está Ah, este calado ¿Qué chivaría anda bailando, güey? ¿Qué chivaría anda bailando, güey? ¿Qué chivaría anda bailando? Amigo, pues, ni el Ramón, ni yo Tupido No veo nada, güey ¿Qué haces tan candidato, güey? Miro blanco aquí ¿Dónde está el blanco? No tiene el blanco, güey Eh, güey, ¿pero qué no dijiste? ¿Tú sabías, güey? Yo sé Cortar Eh, güey, ni cortarte Faltó un pedazo de fierro Esa, para que tenga huevo, pues ¿Para que tenga huevo? Para que se mueva así Bueno, pues, este bato ya no está sacando el jale Fíjate, güey, lo que está haciendo es por nosotros Este bato, güey Pues, es que se aburre, yo creo que Si no hace nada aquí Hasta yo, pues, tengo que hacer algo, ¿no? Pues, sí, para no hacer el jale, güey No mames, güey ¿Veis a qué ando, güey? Llamero Todo, güey, tú eres bien chilo, güey Güey, Cristian, como que Si se me pasó poquito la medida, güey Poquillo se me pasó nomás Un poquito, Ramón, no mames Fue poquito, Cristian, güey Es que si se mira, se llama Hay que ponerle algo, güey Sí, güey Lo que sea, pues, mira Cómo no la hace lujosa ¿Esta? Pues no va a ser lujosa, pero Pero hay que taparle A ver Sí, no queda, güey Güey, voltearlo Ah, ¿así? Sí Ah, mira, así, así Así, así, así No, si, sí, sabes, Cristian Es que nomás me deja Mira, ahí anda la Mira Este va a quedar aquí fino Ajá Y se le va a cortar aquí Ajá Y de aquí Bueno, ¿le cortas tú o lo corto yo? Yo lo corto, Ramón Porque tú eres muy Muy detallista No me lo hago con los ojos nomás, ¿no? Espérate, ahí voy Ahí va Nomás no le das conmigo Porque otra vez sí ¿Por qué no le doy corte esa madre, güey? A ver ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, chingaste, güey? No, no, no Hostia, no tan ame ¿Dónde está el corte? Cristian, ¿qué tal? Corra, solo corre Se agüentó la madre Se agüentó la madre Ahí quedó, güey Pues sí se mira Sí se mira Mejor que como está ahorita ¿O cómo no es tú? Bueno, lo que hicimos está muy bien Fíjate que está Medido perfectamente Ya por lo menos El hueco ya no es mira Pues el otro lado sí se mira Lo que me gusta es la soldadura, güey Tan fina Eh, Ramón, no empieces Estás criticando, güey No es crítica, güey Entonces, ¿qué es, güey? Es un comentario Eh, güey, pues que yo Según le estaba dando por arriba Pero nomás le di por abajo Yo según le estaba dando por abajo Y le di por arriba, no Pero acá sí quedó bien, güey Sí, es que le dejaste una cejita, güey Sí, pues para que respire Para que respire Y bueno, pues ahí quedó la rejona Lo vamos a hacer con unas tomonas épicas Para que te guachen cómo quedó el trabajo De herrero con el Ramón Sí, a la vez Eh, güey, ¿cómo la vamos a echar por el carro, güey? ¿Arriba en el techo? Sí, con un carpón o algo, güey Yo traigo una cobija en la cajuela, güey ¿Ahí traes tú? Sí, mon, pero no Está puntada muy pesada A ver, intenta alzarla, álzala ¿Eh? Álzala, álzala Ah, no pesa, no pesa, cari Ya rompiste a lona Se va a meter el agua Vamos a echarla, vamos a echarla para el carro ¿Y si se onda para mí? ¿Ocupas una? Yo me he rajado bien perro, güey Oye, sí la hacemos, güey Este detalle es el más perro, güey No, ese es un acabado, güey Es como que la marca, pues, de que acá de allá ¿Puedo ir con la cobija, güey? Sí, 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 sí El peor que no va a verme Cate, güey La vamos a tener que ir agarrando nosotros de aquí, güey ¿Nosotros así? Sí, pues tú por acá De aquí nomás baja el vidrio Y saca la mano así para arriba Y la agarra Yo la agarro por este lado De todo modo no pesa, güey Me voy a ir calmadón No, la puedo agarrar yo de aquel lado Para que vaya manejando todo, güey Sí, mon No, pero por sí o por no, pues Agarre, pues Venga, tu madre Ahí quedó la La rejona, la rejona Que va y se le ponga de puerta al carro a la verga Bueno, amigos, pues ya estamos listos Ya nos vamos a la casa del Yossi Baja el vidrio, güey, para que la agarre ahí Vamos a ir cambiando Sí, mon La neta, yo siento, güey Que no sé si llegar de una vez a la casa del Yossi A ponérsela O ir a checar Y si vemos que ya está despierto Vemos mucho movimiento Se la ponemos mañana O para mañana madrugar, pues, otra vez Sí, pues tenemos que checar Y preguntarle al señor Si los trabajadores de ahí, pues Sí, sí, sí Si no ha salido Entonces, pues sigan viendo Aquí viene la rejona Agárrala bien, Ramonche Agárrala bien A vos los ganaderos